RETEA MI MEJOR AMIGO A QUE ARRUINARA MI VIDA PARTE 2 cuando estaba tratando de resolver las disputas de crédito con esas compañías las ventanas de mi auto empezaron a ser destrozadas la primera vez me había estacionado en la calle frente a mi apartamento me desperté una mañana para encontrarme con la ventana del asiento del conductor hecha a nicos y mi auto asaltado mi auto solía un honda civic mierdero y ni siquiera tenía nada de valor ahí pero se llevaron mi estereo y el poco dinero que mantenía en el auto tan desesperados estaban arreglé mi ventana ese día y decidí apartar un poco de efectivo para comprar un estereo muy bueno ahora que tenía una excusa la mañana siguiente la misma ventana estaba hecha a nicos de nuevo me había estacionado frente a mi apartamento hice que la repararan a regañadientes y empecé a estacionar mi auto en el estacionamiento subterráneo del complejo de departamentos verás a nadie le gusta el estacionamiento subterráneo porque las líneas están pintadas con demasiada cercanía entre sí así que no es inusual que tu auto sea rasguñado mientras está ahí abajo decidí que eso era mejor que una ventana destrozada así que luché por un puesto esa noche sé que me vas a preguntar que por qué no llamé a la policía errores esa es la razón todos los cometemos tú tienes la sabiduría que viene con el leer la historia completa yo no la tuve había vidrio por todos lados alrededor de mi auto cuando fui abajo a la mañana siguiente no fue solo la ventana del conductor la que estaba dañada el parabrisas posterior y anterior habían sido agrietados profundamente pasé algo de tiempo viendo a cada auto en el garage ningún otro tenía ni siquiera un rasguño en sus ventanas si algún pendejo aleatorio andaba afuera rompiendo ventanas me estaba atacando a mí noté el mensaje después de que había entrado a mi auto era una nota adhesiva que había sido doblada y deslizada por el agujero de la llave de incendio la abrí tienes que aumentar tu esfuerzo mínimo requerido esa expresión era intencional David quería que supiera que era él y cuando vi la frase recordé nuestra conversación ese cabrón me entró una furia total y conduje hacia afuera del estacionamiento haciendo mi mejor esfuerzo para conducir con el parabrisas rajado aún recordaba cómo llegar a la casa de David y me salté una o dos luces rojas para llegar ahí luego de estacionarme frente a su casa cerré de golpe la puerta del auto y marchase a su entrada principal sostuve el timbre por mucho más tiempo del necesario trataba de respirar y de mantener la calma David no me iba a ayudar si aparecía gritándole y haciendo escándalo su mamá respondió después de unos minutos los padres de David habían pospuesto tener un hijo hasta que estaban mucho más adultos como resultado la mamá de David ya tenía 70 años a pesar de que David solo tenía 23 ¿hola? dijo abriendo la puerta luego vio quién era ah, Sander qué agradable de tu parte haber venido a visitar no te había visto en semanas sí, han pasado bueno, ha pasado casi un año Doña Kay ¿David está en casa? no, lo siento cariño en este momento está en el trabajo ah, muy bien iré a buscarlo al cine dije retrocediendo hacia mi auto no, no ya no trabaja ahí ¿lo despidieron? no renunció poco después de que tú lo hiciste se convirtió en guardia de seguridad en alguna parte nunca mencionó en dónde entonces lo voy a llamar desechó su teléfono hace unas semanas y se consiguió uno nuevo déjame darte el número nuevo caminó de vuelta hacia adentro por un minuto y yo esperé en el pórtico regresó con su teléfono con tapa antigua y lo abrió ¿te importa? me preguntó mi artritis hace que sea difícil usar el teléfono fui a sus contactos encontré el número de David lo ingresé en el mío y le devolví el teléfono gracias Doña Kay incluso si David estaba siendo un imbécil su mamá siempre me había caído bien cuando quieras dijo con una sonrisa y cerró la puerta llamé a David de inmediato pero solo recibí su correo de voz buzón de voz la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes hola David te llamas Ander acabo de hablar con tu mamá y ella no sabía en dónde estás así que me dio tu número por favor hombre llámame creo que ya sabes por qué dije en su correo de voz supuse que ser cortés era la mejor manera para hacer que se arreglara todo ese día en medio de mi trabajo mi teléfono timbró esperando que fuera David salí y contesté era Clark Sander has llegado a la casa desde que te fuiste no por qué nos asaltaron qué alguien se metió y nos robó un montón de cosas falta tu computadora nuestro televisor y todo tipo de cosas a la mierda llamaste a la policía sí vienen en camino no toques nada está bien sugerí recordando todos los episodios de CSI que había visto a montones es posible que consigamos huellas digitales creo que sé quién fue ¿quién? un amigo te lo contaré cuando llegue a casa me iré dentro de poco le dije a mi gerente que mi apartamento había sido asaltado y me dejó irme a casa conduje de regreso con mi parabrisas a un roto rezando para que no me detuviera cuando llegué al apartamento la policía ya estaba ahí me acerqué en donde estaban reunidos y un policía entrevistaba a Clark mientras que el otro estaba inspeccionando el edificio el policía se giró hacia mí ¿eres uno de los inquilinos? este es Sander dijo Clark mi compañero está revisando el apartamento ahora mismo un técnico va a llegar y buscará huellas digitales vamos a necesitar que hagan un inventario de todo lo que fue robado y que lo traigan a la estación de policía una vez que el técnico haya terminado tengo un sospechoso dije y el policía alzó sus cejas su nombre es David King solía ser un muy buen amigo mío pero recientemente he sospechado que me está haciendo todo tipo de mierdas creo que me ha robado la identidad la identidad de mis padres ha dañado mi vehículo y ahora ha irrumpido en mi casa Clark me disparó una mirada de confusión ¿por qué crees que está haciendo todo eso? preguntó el oficial encontré esto en mi auto por la mañana junto a mis ventanas destrozadas le entregué la notita doblada que saqué de mi bolsillo la leyó ¿por qué crees que fue el quien escribió esto? tuvimos una conversación hace un año en la que estábamos hablando de los requerimientos mínimos para el éxito y de cómo la escuela hacía nuestra vida más fácil porque tenía consecuencias en caso de que no cumpliéramos con ese mismo esfuerzo expliqué pero pareció que la idea sobrevoló la cabeza del oficial vamos a estudiar las huellas de esto también fue lo único que dijo sacando una bolsa de evidencia de su cinturón y colocando mi nota adentro baja a la estación con tu inventario y prepárate para hacer una declaración formal acerca de tu amigo accedí a hacerlo en ese momento su compañero llegó con nada que reportar el técnico apareció y comenzó a investigar esperamos pacientemente ansiosos para ver qué era lo que faltaba realmente deberían revisar las puertas de sus habitaciones dijo el compañero dos de las puertas de sus compañeros están cerradas así que dudo que les hayan robado algo deberían asegurarse de que ellos revisen en sus habitaciones por cualquier cosa que esté ausente cuando lleguen a casa accedimos a preguntarles el técnico terminó y nos dijo que sabríamos en algunos días qué huellas digitales fueron capaces de encontrar la casa parecía que estaba vacía solo el sofá más grande de los tres fue dejado en la sala de estar el televisor el cual había sido un plasma de 65 pulgadas se había ido faltaba comida en la alacena y los contenidos del refrigerador incluso estaban desperdigados por el piso la cubertería fue esparcida por el suelo de la cocina y por los mostradores ¿en dónde demonios están Isaac O'Jackson? gritó Clark molesto siempre están en casa deberíamos llamarlos no tengo sus números pues yo tampoco remedé caminando hacia mi habitación había sido despojado totalmente por cualquier cosa de valor mi computadora mouse teclado silla de escritorio caja de chucherías aleatorias mi bicicleta todo faltaba los cajones de mi vestidor estaban tirados por todas partes mi armario claramente había sido saqueado y las sobrefundas de mi cama fueron arrojadas por la habitación escuché una letanía de maldiciones mientras Clark inspeccionaba su habitación se llevó mi maldito Xbox ese hijo de perra sintiéndome sorprendido derrotado y entumecido me senté en la cama llamé a Kathy para contarle lo que había pasado sin respuesta le mandé un mensaje de texto me asaltaron la casa y me quedé viendo fijamente a las paredes por un tiempo pensando David King había estado en mi casa se había robado mi identidad mi imagen pública y ahora mis cosas era tiempo de intensificar mi estrategia no no mi estrategia mi vida era tiempo de dejar de flotar por la vida y de empezar a superar el esfuerzo mínimo requerido durante el resto del día aprendí mucho de plomería David había aflojado cada tubería que pudo encontrar en la casa Clark hizo el descubrimiento cuando nuestro retrete liberó un tsunami al jalar la cadena pasamos horas limpiando eso para arreglar todas las tuberías tuvimos que salir y comprar herramientas porque ninguno de los dos teníamos alguna en casa cuando mi tarjeta de débito fue declinada Clark intervino y pagó mi tarjeta declinada me preocupaba Clark y yo fuimos a la biblioteca y tratamos de acceder a mi cuenta de banco en línea bloqueada mierda ni siquiera traté de reintentar con mi contraseña nos apresuramos hacia el banco antes de que cerrara y me acerqué sin aliento a la cajera necesito que congelen mi cuenta exhalé ¿cuál es su número de cuenta? me preguntó la cajera que al parecer se llamaba Shuntel le dije el número de cuenta ella lo abrió en su computadora licencia de conducir por favor le entregué mi licencia ella escribió el número en su computadora para verificar mi identidad y luego me la devolvió parece ser que su cuenta está en cero solo puede congelar su cuenta si tiene dinero en ella he sido asaltado grité sintiéndome extremadamente molesta ahora movió todo su dinero a su tarjeta de débito por medio de nuestra aplicación para celular y luego lo extrajo como efectivo de un cajero automático esta tarde no no fui yo me han hackeado si le gustaría reportar transacciones fraudulentas puedo realizarlo por usted aquí mismo si lo que sea hágalo dije abruptamente Clark me observó con preocupación desde la silla cerca de la entrada cuando comenzó a notar la actividad fraudulenta hoy pero pudo haber comenzado en cualquier momento durante el transcurso del último año le contesté ella levantó sus cejas de una manera en la que pensó que yo no podría notar y comenzó a teclear después de unos minutos alzó su mirada hacia mí muy bien he llenado el reporte y lo he enviado debería obtener una respuesta pronto de nuestro departamento de fraude que hay de las cámaras en los cajeros automáticos no tengo acceso a esas tendrá que llenar un reporte policíaco bien lo haré entonces Clark y yo volvimos al auto y condujimos al apartamento habríamos ido a la estación de policía de inmediato pero nuestro apartamento aún estaba inundándose en ciertas partes pasamos unas cuantas horas encontrando tuberías con fugas y apretándolas nos llevó horas porque buscamos todo por internet antes de que lo intentáramos para asegurarnos de que lo estábamos haciendo bien Clark inspeccionó las tuberías debajo del lavabo de la cocina mientras yo me sentaba en la mesa y comenzaba a hacer mi inventario para la policía eran las 9 de la noche así que íbamos a llevarlo por la mañana nuestra estación de policía local no estaba abierta a todas horas del día tuvimos que tocar en las puertas de Jackson pero no obtuvimos respuesta o no estaban en casa o nos estaban ignorando lo siento mucho por todo el fraude que te está sucediendo dijo Clark mientras apretaba una tubería dijiste que crees que sabes quién es quién es David King David solía ser un amigo hace alrededor de un año le conté acerca de los retos y de la conversación que condujo a ello se retaron a arruinar la vida del otro y se lo tomó más que en serio preguntó Clark incrédulo aparentemente suspiré así que no vas a cumplir con tu parte del trato mi parte él te retó primero hombre y ni siquiera lo has intentado bueno no supongo que no entonces pensemos en algo para destruir su vida realmente Clark se levantó desde abajo del lavabo y se limpió la grasa de las manos la cárcel sería suficiente si lo puedo culpar por robo de identidad eso resolverá el problema cierto pero necesitamos demostrarle que no vas a rendirte y a aguantarlo tengo una idea no va a arruinar su vida pero le hará saber que estás dispuesto a contraatacar Clark me llevó en su auto a Home Depot compramos dos latas de pintura en aerosol negra y Clark pagó en efectivo bien ¿a dónde vive ese imbécil? me preguntó cuando estábamos de vuelta en el auto Clark su mamá es buena onda no creo que pueda rociar su casa ¿su mamá? Clark se rió histéricamente ¿un sujeto que aún vive con su mamá te está aterrorizando? bien bien por Dios dije le di la dirección y encendió el auto condujimos a un lado de la casa para ver si alguna de las luces estaba encendida estaba oscuro incluso las luces del pórtico estaban apagadas nos estacionamos a tres bloques de distancia de la casa y empezamos a caminar ¿cuál es el plan? pintar ladrón en frente de su casa murmuró con una sonrisa eso pondrá a hablar a los vecinos cuando estábamos a un lado de la casa de sus vecinos nos agachamos detrás de la cerca e inspeccionamos el vecindario todo estaba en silencio no había movimiento ni ruido ni personas nos mantuvimos por lo bajo y salimos corriendo hacia el frente de la casa pinté la N Clark pintó la L y rociamos en dirección hacia el otro apenas nos tomó unos segundos retrocedimos por medio segundo para examinar nuestra obra las letras eran de un metro de alto fácilmente visibles desde la carretera perfecto nos giramos y empezamos a correr hacia el auto luego la puerta de la casa se abrió eché un vistazo por encima de mi hombro David puto King oh mierda bufe Clark me escuchó y corrimos a toda velocidad David se precipitó por la acera detrás de nosotros Clark miró hacia atrás también oh dios 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 entonaba Clark con cada paso en verdad se veía preocupado cuando nos acercamos al auto Clark se dio cuenta de algo sigue recto trató de susurrar a pesar de que se había quedado sin aliento dejé cerrada la puerta nos tomará mucho abrirla y verá la matrícula Clark no tenía seguros automáticos tenía que usar la llave manualmente estuve de acuerdo con su lógica y pasamos por un lado de su auto como si solo fuera otro vehículo volteé hacia atrás y David nos estaba ganando terreno estaba demasiado oscuro como para ver su expresión demonios que ni siquiera sabía si me había reconocido separémonos vociferé girando hacia la derecha en el patio frontal de alguien Clark siguió derecho cuando había alcanzado la valla blanca de plástico que conducía a la parte trasera de la propiedad di un vistazo hacia atrás David me había seguido e ignoró a Clark me subí torpemente a la valla resbalosa y caí en el otro lado había aterrizado en el patio trasero de otra casa empecé a correr al jardín frontal se encendió una luz en la pared con sensor de movimiento cegándome miré detrás de mí de nuevo y observé a David escalando la valla en medio segundo ¿cuándo carajos había aprendido a hacer eso? rodeé la esquina de la casa y me estrellé directamente contra una mesa y sillas de patio derribé las sillas y le di la vuelta a la mesa mientras mi cuerpo se torcía a su alrededor sentí el corazón en la garganta en tanto me desenredaba fue entonces cuando David me agarró de la nuca y me empujó hacia abajo mi rostro se estampó contra el borde de la mesa muchas gracias por llegar al final del episodio pronto tendremos las demás partes de esta increíble historia no olvides que puedes hacernos llegar tus historias vivencias o relatos de tu encuentro con lo sobrenatural lo paranormal lo desconocido aquello que te llenó de terror y que nadie te quiere creer hazlo al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla al whatsapp de más terror mx que también aparecerá en pantalla y únete a mis redes sociales estoy en facebook twitter instagram y tiktok como más terror mx si el video te gustó suscríbete dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios nos leemos en la siguiente y recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero está ahí detrás de ti no te pierdas sin Gracias.